muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de isware episodio número 11 y bueno pues como recordar es en el anterior ya episodio conseguimos el horno de limo que parece que es como para poder combatir la miasma lo necesita alba que es la chica que es como en vez científica y en eso estamos vale pero por otro lado se nos juntó otra nueva historia en la que exam se fue al casino de la ciudad dentro la ludopatía pero locura total reventó la máquina y el dueño del del casino bueno pues dice que no está contento y llegan a un acuerdo los dos vale dice que hacen una apuesta datos sean como ese señor que me parece que se llama bali y comenta que si le preparan a él un plato que sea delicioso supongo que pues les dejará irse sin problemas sin más para poder hacerlo hay un fruto concretamente en el bosque que hace que todos los platos por malos que sean sean maravillosos y nuestra misión ahora es ir junto con jon y sam a por ese fruto así que nada sin más dilación vamos allá a ver cómo avanza nuestra historia de isware vamos allá vamos a ver si estaba por aquí supongo pero si no hay tanto texto en este capítulo porque de verdad que a veces un poco bestia él el texto que le pone y mira un bodita de estos estoy hablé no con él si con este hablamos acordáis que había estos bichitos por toda la ciudad y algunos a mí ya de momento no te dejan pasar por aquí creo están viniendo cada vez más mercaderes a la ciudad ahora que el metro está reparado que ha dicho que mañana abre el mercado dragón no nos dejan pasar todavía por aquí así que parece que todo está bastante guiado hacia donde tenemos que ir no sé cómo estoy de alimentos pero quizás sería un buen momento para hacernos un poquito de comida además tengo cosillas buenas y sabrosa a ver qué tal nos queda nuestro plato bueno dos peces algo algo más bueno será así que vamos allá pero parece que es una receta que ya hemos hecho algo no he hecho nada nuevo boca y pescado que me gustaría hacer recetas nuevas pero nada vamos allá con eso de momento yo creo que con esto estamos bien ya veremos sea a lo mejor pues más adelante veo que no pero bueno hemos de ir y hasta ahí arriba vale genial porque esto hará que pueda ir a cosas que quería todavía hacer yo y que no había podido antes porque lo sabía como sabéis que no tenía el arma de fuego así que no podía es según qué cosas pero ahora sí bien vale y podíamos ir no me acuerdo así había una puerta pero que todavía no sabemos para qué se para qué sirve es verdad está cerrada y no nos dejaban entrar malos que cada vez que hago esto y cada vez que voy aprendiendo más a ser rápido cambiando las armas y hay algo pero apareciendo y aprobar no me equivoqué bien a ver mapa quiero ir ahí si puedo vaya bien bien perfecto munición Aquí hemos estado, ¿no? En este... En este de aquí ¡Hala, no! No había estado aquí Bueno ¡Oh! ¡Hostia! ¡Una vaca, tío! Mierda, ahí hay dos ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado! Esta no se va, ¿eh? Una ha muerto, ¿eh? Vamos a curarnos Vale, es para un corazón Vale la pena, ¿eh? Se acabó Muerto Bien Vale la pena, ¿eh? Esto no me había dado cuenta Yo en su momento Así que vamos a pillarlo Mira qué bien Vale Nos faltan tres Para volver a subir un corazón Pero bueno Muy bien, ¿no? Ojo nudo ¡Hostia! Mierda, mierda Me va a matar, ¿eh? A ver Vale, ahí Bien Yo no sé qué es, tío ¡Eh! ¡Hostia! Vale, cojonudo Bien Bien Joder Cosa de hostias Pega esto, ¿eh? bien bien genial a ver vamos a mirar por aquí aunque si salgo me volverá a salir creo que esto ya lo miré ya lo miré todo esto cuidado nos vamos ahora si bien vale vale pues aquí tenemos un punto de guardado bien pues vamos a subir por aquí gran excavación parecíamos bien ¿no? sí porque por aquí había mucha zona que con el que no podíamos que teníamos que quemar por aquí arriba por aquí arriba no ah no hay que subir hay que subir y ahora era por aquí y ahora era por aquí exacto voy a cargar esto porque creo que aquí realmente cosa va de quemar sí por ahí hay algo guay todo esto es enorme vamos primero ahí a ver qué pasa cuidado esto es cuando vienen corriendo es cuando son peligrosillos vale no estaría de más ahora quiero una llamada a mi amigo a ver qué cositas bien eh lo vi eh a ver qué hay aquí qué habrá aquí dentro qué mala pinta esto estaba claro vamos a jugar un poco a bomberman qué te parece toma ya con las bombas fácil bien qué habrá aquí vale piezas 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 que eso es bueno que no hay nada creo no vale vamos a avanzar un poquito más pero hostia los problemas que ahora vuelven a aparecer tío pesados son bien bien a ver estoy llegando o sea que me he dejado todo eso por ahí bueno ya ya iremos hostia explotan qué bueno mierda me he dado qué tonto o lo bueno a veces sale mal el invento me puedo entrar aquí vale espérate un momento realmente no era no era ahí hostia ahora van a salir todos otra vez tío estos volven a salir no vamos a ver aquí hay una puerta bueno mira también bien genial a ver sería quizá bueno quemarlos eh bien sí 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 cómo está mi amigo para volver a aparecer buf le queda un montón vale he aprendido ahora a pillar eso bien a ver con cuál de los dos tengo que ir pozo bien hostia qué es eso el árbol de vallas glaseadas John mira John el árbol de vallas glaseadas pero si es un hombre disculpa jovencita qué pretendes al observar el árbol flotar de otra persona anda hola es mucha molestia si te pregunto si este es el árbol de vallas glaseadas este es sí entiendo por tanto que este caballero y tú pretendéis coger sus frutos en efecto tenemos atrás volved por donde habéis venido si no lo hacéis me temo que tendré que enseñaros mi peor cara os lleváis demasiado bien con esos embocadores traicioneros no les daré nada de fruta ni a vosotros tampoco un momento llegado la robopunk el robopunk el señor robopunk el señor robopunk vaya pero si es la princesa veo que sigues jugando con tus chismes mecánicos si esto en efecto me envía la princesa parece que me he equivocado con vosotros dos pimpollos un tema con Lee Lee te refieres al viejo Lee el chimenea ese mismo sí excelente excelente muy bien jovencita compartiré contigo mi fruta ¿en serio? ahora dime a ver ese canalla aún sigue presumiendo de no perder nunca ese chico siempre medio mala espina alguien tendría que bajarle un poco los humos nunca entendí que narices vio tu abuelo en él ¿mi abuelo? esto sí el abu qué gran persona el viejo abu sí cuánta razón tienes vale a ver por dónde iba yo vale a ver coges la fruta y se la echas a la mermelada tan pronto como sea posible ¿está claro? a la mermelada velada si no lo hacer así el sabor se estropeará vale ala mira John brilla tanto como el cristal como debe ser que por algo la cultive yo y pensar que esa rata de Lee va a sacar tajada de eso menuda injusticia volvamos John ya verás cuando Lee vea esto vale ¿puedo irme yo directamente? y este tío pregunto yo ¿no venderá nada? vale vale puedo irme y además lo bueno es que os podré puedo seguir joder a ver me cago en todo ahí venga vamos quiero ir a mirar esto de aquí si se puede claro si se puede bien no me acordaba que tonto soy tío de verdad siempre la lío venga el último que me quedaba y vamos a llamar a nuestro amigo si tenemos de todo así me da aquí están estos desgraciados aquí están estos desgraciados a ver si puedo pasar un poco de ellos sería guay son muy cansinos pero puedo pasar de ellos bastante a ver que hay aquí va cuidadín aquí mira 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 ves me sirve para coger esto no he llegado no he llegado no he llegado a tiempo a ver nada seguimos es que quiero ver lo que hay aquí hostia ¿y esto? wow mierda esto es el mal hostia hostia se va a morir que dame tendría que ir de aquí hoy mierda otra vez quiero cambiar de arma no tengo armas no tengo armas tío vamos a una cosa nos vamos ya supongo que ya tendré que ir aquí más tarde ¿puedo irme rápido o no? pues parece que no puedo usar el viaje rápido mierda esto será más adelante voy a pasar de estos y también me jodé que joder que cada vez vuelvan a salir los enemigos tío al final si te lo has has cargado no puedo salir de aquí no tengo armas no tengo munición vaya y este como está en la mierda vale lo que pasa es que aquí estará la estación estaba cerca ¿no? no me acuerdo donde era la estación ah mira es aquí es aquí vale vale perfecto es aquí genial venga hay una nueva presa ¿no? vamos a esperar muy bien vale pues ahora habremos de hacer la receta supongo lo que pasa es que no sé dónde no sé si nos girará nuestra casa hacerlo o qué supongo que ahora en el mapa lo veremos bueno también os habéis quedado en el detalle ¿no? que ha dicho que su abuelo ¿sabes? cuando ha explicado la historia ha dicho su abuelo cada vez entiendo menos lo que está pasando aquí pero bueno disculpa por favor mi padre se muere ¿qué? ¿se muere? ¿te refieres a William? ¿qué ha pasado? sí está muy enfermo el médico dijo que lo único que podía salvarle la vida eran las vallas glaseadas vallas glaseadas tenemos esas justo aquí toma llévatelas que vosotros las necesitaréis mucho más que nosotros tía es súper buena es que de verdad esto es una trampa hombre por favor tan solo tiene una noche para para vaya ¿en serio? ¿me las vas a dar? puede que ni siquiera necesitase la historia John deberíamos ir a ver a William para asegurarnos que está bien ah no podéis es decir el médico dijo que nadie debería molestarle ¿el médico? pues al médico hay que hacerle caso siempre cuando John resultó herido fue un médico quien lo atendió le salvó la vida venga vuelve rápido que seguro que el doctor está esperando si necesitas algo más no tienes más que pedirlo ¿vale? estaremos en esta casa para lo que necesitéis hostia tío en fin gracias chicos sois los mejores desde luego vamos nos ha tomado el pelo espero que William se recupere pronto jo pues que bien todo lo de las vayas para nada absolutamente para nada lo que hemos hecho que bien voy a entrar hostia ¿encontrasteis la valla? ah eres tú no parece que te alegres mucho de verme y bien ni siquiera me vas a ofrecer un té sírvete pero tú que tienes manos aún conservas toda esta basura antigua ¿por qué? y prohibido fumar este sitio no ha cambiado ni un ápice ni se te ocurra tocar nada ¿un rollito? si vas a servirme un rollito eso solo puede significar que también tienes mermelada de vallas glaseadas tengo razón la tengo ¿verdad? espera y verás esta mermelada te va a dejar sin aliento ya los están aquí pero claro no tengo ahora eso ¿no? la fruta ¿la has usado? ¿estaba alguien enfermo? bueno supongo que eso es prioritario ¿aún no está lista? ¿no debería estar oliendo algo afrutado a esas alturas? aún la estamos preparando ¿estará lista en un periquete? qué mal me parece que no tenemos alternativa vamos a tener que usar eso ¿eso? lo encontré sustituiremos la valla con esto chiles fantasma exacto mermelada de chiles fantasma ¿qué tendrá que ver? pero si sopica una locura esto se supone que es mermelada ¿dónde está el aroma rico y el bufeo afrutado? tu fumar te ha atrofiado el sentido del olfato ¿y este color no es un tanto intenso para una mermelada? vale 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 venga un rollo pim 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 venga va cómetelo bien tío venga a prueba a ver esto va a picar a mil demonios ¿no? como pica la ha matado ¿por qué pica tanto? y de golpe vuelve a poner la cara ¿qué problema hay que pique? es el picante de la vida déjate de tonterías vale dijimos que íbamos a darle la mermelada pero no obra maestra picante ya estamos todos ¿no? todo en orden más allá de la frontera oh ha venido Lee anda es la mermelada picante de Alba dice Eloisa dile a Mariusa que es mi mermelada picante bueno a ver está ¿por qué no lo dejamos así? estoy deseando descubrir tu próxima creación la próxima vez no me decepciones vale no he entendido nada porque al final no hemos ido para nada aquí está mira este era Lee antes de convertirse en un soberano idiota vaya pues era muy guapo pues era muy guapo que iba puesto casi parece un un gallero cohete era muy fanboy de Irsborg vale es que no sé que están haciendo ahora mismo un potaje de cangrejo Lee estaba enganchadísimo a él están revisando cosas que le gustaban ¿no? ya está un potaje de cangrejo busquemos un cangrejo de presa bien grande para prepararle a Lee el mejor potaje de su vida vale pues nada ahora un potaje venga tendríamos que eh que cocinar algo ah mira este es el que me venderá hostia dice que no hay existencias pero me han dicho que el mercado dragón por fin está a punto de abrir a lo mejor ahí tenéis más suerte ah era ese sitio que fui con Sam y que no podía ir antes vale entonces aquí sigue habiendo cosas que no entiendo por qué no puedo ir pero bueno tendría que mirar a ver si hay cosillas eh un momento antes de ir allí este 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 me interesa a ver venga a ver que he conseguido piezas así que voy a aprovechar eh porque esto mejor la caja de munición bien y este de bombas creo que el de munición eh mejor espero que ahora tendremos más ¿no? a ver qué más puedo hacer recarga rápido mejora la llama es de nivel 1 vale vamos a mejorarla ¿cómo que me faltan piezas? ¿qué dice? ay guau eran de los otros hostia me gasta me gasta los que no eran creo ostras qué putadón puedo mejorar la pistola eso sí pero quizá tendría que haber mejor la llama ah mira y esto también te devuelve a la batalla cuando ya no puedes seguir luchando uh eso está bien si te matan alguna vez ¿no? pero tampoco me convence esto vale vamos a seguir con esto ya está ¿dónde está para comprar comida aquí? aquí ¿no? a ver si puedo miralos desgraciado vale puedo comprarle cosas va a ver es una mierda lo que te da ah hola gracias por la batalla del otro día quiero decir la medicina está descansando así que vuelves mañana claro claro quiero eso bueno pues si encuentro una cocina estaría bien por ahí bien zona nueva mercado dragón aquí seguro seguro que vais a poder con esto menudo par de bufones incompetentes puedes confiarnos toda tu vida tío pero en vano somos los más fuertes los más inteligentes y los más duros a este lado de la presa son esos dos desgraciados lo tenemos las cangrejes mañana primera hora vale este para pescar cangrejos ¿no? que habla tan raro tío no sé qué clase de exploradores sois y en qué nos ayuda esto ¿sabes qué? vale ¿por qué no? ¿por qué no? os contrataré para este trabajo menudo triple colega venga vayamos a celebrarlo me has leído la mente hermano ya se me ocurrirá el plan perfecto vale si lo que buscáis son cangrejos habéis acudido a la bon porcent pasaos mañana por el cangrejo y podéis participar la experiencia que nos hace más emocionante de nuestra presa soy yo soy John vayamos a decírselo Alba pero yo quería ver el mercado venga más diálogo cuidado ¿por qué está encendido este chisme y por qué parpadea? qué narices sí, en efecto qué narices tú cómo has qué somos un poco lentos sumando dos y dos ¿eh? ¿acaso no hay nada que me quieras decir? por ejemplo no sé qué qué está pasando aquí es evidente que no eres más que un niñato eso no es cierto soy el cosechador el segador de la humanidad ah sí y pese a todo ni siquiera has adivinado cómo se enciende este chisme es que bueno tanto da te daré un nuevo juguetito te gustaría tener un nuevo juguete ¿verdad? no te referirás a misterio vale vamos va tenemos que conseguir cangrejers cangrejers para el potaje venga vámonos aquí ¿no? ¿qué nadie se está pasando? ¿pero no dijo que tendría cangrejers hoy? quién sabe puede que el capitán nos esté gastando una broma pasa que no es de mente ¿sabes? aún no tenemos existencias pero aceptamos reservas de capitán nos de esa clase de personas ha tenido que pasar algo sin duda tendría que buscarlo ¿no? que no puedo entrar cuidado pues no sé ah es aquí joder hostia esto la queremos comprar ya sé lo que estáis buscando ratas de santina es lo que todo el mundo está esperando un bocado de reyes pero me falta mi primer oficial chevis fue al puerto y no ha vuelto a dar señales de vida vamos al mercado vamos a echar un vistazo vale pues al mercado otra vez venga hemos ido y hemos vuelto no pasa nada en este juego te hacen dar más vueltas a ver hostia y ese tío ¿oléis eso? si el aroma del pasado danza en el aire joder este no lo había visto yo a ver ¿qué ha pasado aquí? mira un budilla ahora nos contará una historia de miedo volvemos a encontrarnos ¿ves esa puerta de dragón de ahí? me sé una historia sobre ella verás hace mucho tiempo corrió un rumor entre los niños de la ciudad la puerta estaba hecha de las mandíbulas de un dragón de río decían y si la atravesabas una noche de luna llena apareciese en el palacio del poderoso dragón un niño especialmente valiente decidió intentarlo solo que nadie volvió a verlo jamás el año llovió a cántaros en la ciudad llevaban años sin ver tanta lluvia la cosecha de trigo fue especialmente abundante desde entonces cuando hay una mala temporada de lluvias la gente habla medio en broma de enviar a otro niño al palacio del dragón muy bien voy a hablar un poco con esta gentuza de aquí tentempies ah que bueno aquí hay mucha cosilla es que esto que son tentempies es que no quiero tentempies realmente lo que quiero es hacer comida posible que esté viendo cosas es verdad que el mercado dragón vuelve a estar abierto y que se puede entrar eh ostras bajos fondos esto no te he contado yo colega pero no me han dicho que hay algo increíble oculto en el más profundo de la presa hostia pobre peña ¿no? ¿por qué demonios ha vuelto a abrir el mercado de dragón? ¿dónde está que abrió el ruido? ¿cómo va a dormir una dama? bol por aquí no se puede ir vamos a investigar tía esto es lo que yo quería me va perfecto perfecto a ver si me sale algo bueno mira la receta nueva bueno no es gran cosa voy a hacerme otro de estos venga macedonia de fruta y verdura cuidado vale vamos a que tenga mucha más comida vamos con esto vamos a guardar también que que crees que estás haciendo colega como no tengo puerta y ya te crees que puedes entrar así sin más ya te enseñaré la puerta afuera vale vale es una zona no se puede ir por aquí de momento bueno se tenía que investigar un poco pero tiene los testículos en la cara ¿no? este de aquí ¿qué es eso? bien vamos a hablar con este va ¿qué ha pasado? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? está buscando el capitán pequeña Sammy eres una hermosura escucha el capitán me envió a recoger el cargamento de cangrejos así que viene directamente aquí vaya que sí pero claro ¿sabes qué pasa? que el puyotero barco estaba tan cerrado como una puerta trasera y esos marines estúpidos salieron por patas me dejaron quedar como un idiota marines estúpidos ¿qué es un marines estúpidos? marines estúpidos ¿no? te diré lo que son con pelos señales te lo voy a decir son los malditos frères eso es lo que son los de las edificios no sé qué sí me dijeron que me ayudaría a conseguir los mejores cangrejos ¿y ahora qué? si Chevis no trae a casa la panceta la panceta traerá a Chevis a casa bueno pues tendríamos que ir ¿no? supongo ¿a dónde tengo que ir? vale tenemos que ir aquí no sé no sé qué es ahora esto a ver míralos ya hemos cerrado por hoy aunque no me preguntes el por qué si quieres hablar con alguien incordia a estos dos idiotas de ahí entraron murmurando tonterías incoherentes sobre un premio gordo empezaron a veranoche y siguiendo donde se para hasta quedarse inconscientes ahora ahí los tienes tirados en el suelo como si fuesen dos bueyes muertos en serio así que son esos dos supongo que hoy me tocará sustituir a Moon y meter esos dos bobalicones en vereda vale ya nos hemos despertado ¿no? vale ya están aquí discutiendo vosotros dos habéis olvidado de algo importante ¿no? el dinero te pagamos el dinero de las bebidas ¿no? los cangrejers nos hemos olvidado de los cangrejers la hemos cagado venga hermano tenemos que ir cuanto antes al mercado dragón ala vaya tela vaya tela en fin id cuanto al mercado dragón de verdad tío eso le falta un poco como que falta de argumento al juego porque te hace ir y venir todo el rato venga y total la misión que era ir a un sitio para el otro hablar pensaba que teníamos que ir a buscarlos o algo vale vale que sí hombre venga va tanta diálogo absurdo muy bien va va tira Sam pedazo de crack sabía que podía contar con vosotros la mayor de las merci beaucoup para vosotros mes amis me vuelvo al cangrejer king para asegurarme de sus méciles no intenten nada más si tenéis tiempo pasaos por ahí vale tengo una recompensa increíble vale muy bien pues ahora hemos de ir otra vez desde ahí tío es que no no tiene sentido alguno este maldito juego estos que venden a ver que vende esta peña hombre esto es un ingredientillo venga va se lo compro mejor es que lo necesitaré sabes a ver que vendes tú también pescado vale son los pescaderos por lo que veo venga va ¿eh? te he dicho gusano ratón y un toque de plaga trapo blanco mechón y simple cuchara todo junto en un caldero más bien grande bueno a ver oh menta de fuego que bien me ha dado algo me voy preguntando que a lo mejor venga va y otra muestra bien piña oye bien 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 no que guay se vende genial pues vamos a comprar alguna más ¿no? veremos que hacen vale vámonos ahí joder ¿dónde está? aquí mismo ya me va bien venga a ver enjoyable toma venga dame la recompensa al cangrejito me hubiera molado tener que ir a buscarlo ¿no? sabía que no tardarías en volver ¿qué me decís? ¿os apetece analizar vuestra lengua? venga va ¿de verdad vas a daros un montón de cangrejos? sin vuestra ayuda estos cangrejos estarían en el fondo del océano habrían muerto ahogados soy yo quien tiene mucho que agradeceros pues nos dan cangrejos vale el cangrejer king cuidado ahora es que hacer el potaje venga va vamos a la mansión cohete ahora mismo venga pues vamos vale hay que cocinar venga va John date prisa que él iba a llegar en cualquier momento venga va John la mesa grande o pequeña se va el cangrejo no tenemos suficiente jengibre oh no Alba se comió mi pudin se están yendo los cangrejos tío los cangrejos John que se escapan desastre tío en serio yo me encargo que fuerte voy a buscarlos todos ¿no? a ver no sé si estarán todos qué cachondo tío está guay el juego pasa que ya os digo a veces ya están todos ahora a llevar los cangrejos a veces se pasan con los diálogos y con misiones que solo es ir de un lado para otro hablando venga va 1,2,3,4,5,6 venga a ver si preparamos algo rico ya no cabe tío de lo grande que es aquí hay algo que huele muy bien ¿os lo habéis puesto ahí a cocinar? la vez le va a flipar el Jasper John Sam la trupe la trupe está acabada tenéis que ayudarnos como la función de esta noche no sea un éxito arrollador nos 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 obligarán a abandonar nueva presa no te preocupes la legión de caballeros cohete está en ello la legión de caballeros cohete mula me recuerdo un montón a Earthborn se me ocurrió cruzar la puerta está bastante guay ¿a que sí? no te preocupes Jasper la legión de caballeros cohetes va a arreglarlo todo volve bueno pues nada ahora de golpe estamos cocinando y ahora ya no hay que cocinar sino que hay que ir a ayudar a Jasper perfecto pues vamos a ayudar a Jasper pero lo vamos a hacer en el próximo episodio de Eastworld nos vemos muy pronto adiós chau 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 chau